¡Ey! ¡Madaf***er! ¡Me estás troleando, tío! ¡Me estás troleando, tío! ¡Sí! ¡Me estás troleando, tío! ¡Sí! ¡Sipinat! ¡Choso, eh! ¡Solta! ¡No! 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 ¡Pobre Cenicienta! ¡La molestan todo el tiempo! ¡Buenas máquinas! ¡Joder, qué guapo es esta, la s- ¡ 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 ! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!